El Señor ayuda y levanta quienes confían en Él. El Salmo 33, versículos 16 y 17 dice El ejército mejor equipado no puede salvar a un rey, ni una gran fuerza es suficiente para salvar a un guerrero. No confíes en tu caballo de guerra para obtener la victoria. Por mucha fuerza que tenga, no te puede salvar. Dios creó a la humanidad y formó el corazón de todos nosotros. Él sabe perfectamente lo que cada uno hace. Dios puede ordenar las cosas a nuestro favor de tal manera que nos haga quedar maravillados. El Salmo 147, 4 nos dice que el Señor creó todas las estrellas del cielo y a cada una le puso nombre. No importa tu cantidad de recursos disponibles, ni si tu situación parece favorable para lograr tus objetivos o suplir las necesidades. El Señor es quien nos da favor y gracia. Él es quien nos abre las puertas para que las cosas sucedan. Quien dispone todo en favor de sus hijos. Su poder está sobre todos nosotros y supera nuestro entendimiento. Por eso no te aflijas si aún no alcanzas a ver lo que esperas. La respuesta está en el Señor. Las tormentas nos ayudan a crecer y nos dan madurez y experiencia para ayudar a otros. Nos establecen en nuevos niveles de confianza para aprender a caminar por fe y no por vista. El Creador del Universo es nuestro Padre Celestial, quien hace todas las cosas para que confiemos. Hagamos juntos esta oración. Padre, te alabo porque eres el Rey del Universo. El mundo está en tus manos y me cuidas porque soy tu Hijo. Decido avanzar en fe, creyendo que todo obrará para mi bien. Establezco que tu voluntad de gozo, salud y prosperidad se cumplirá en mi vida. Lo creo y declaro en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por compartir este tiempo con nosotros.